Ya podemos ver la gente tomando desde tempranas horas porque hay sorteos para la camiseta exclusiva, sorteos de entradas para el partido de hoy y también uno que otro artículo. Por eso vemos que la gente ya está comprando cervezas para canjear sus tickets para el sorteo. Debemos ver polos, ¿no? Con una fianja roja y con una mano. Con un número y estampa tu polo. Barber Chox. Amiguito, ¿algunos planes ya tienes para el Mundial? ¿Tienes planes para el Mundial? Vamos a verlo con la gente, de repente en el estadio, en cualquier lado, pero en Algo Pico todavía andamos ahí. Estamos viendo algo a la mano, está acá. ¿Ya tienen planes para el Mundial? Verlo con toda la gente apoyando a la solución, como siempre, hermano, dando top por la camiseta. Claro, los puestos. ¿Ya tienen planes para el Mundial? Claro, los puestos. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué decirle a los chicos de Gareca por tanto que han hecho? Que den todo y que muchas gracias, que ya estamos en el Mundial y se los agradezco de corazón. De aquí lo que hagan en el Mundial, no importa, yo estoy feliz ya. Salud, chicos, salud. Ya estamos preparados para un buen Mundial. Vamos a golear. Como sea, vamos a hacer un buen papel en el Mundial. Como sea, vamos a hacer un buen papel en el Mundial. Vamos, pasamos a bravos. Segundo, segundo puesto. Le ganamos a Dinamarca. Siempre y no ponen. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero seguimos nuevamente. Hoy con lo mejor de este partido, de este enfrentamiento. La bandera peruana en el escenario Vemos un lleno total en la pantalla Que muestran lo que hay en el Estadio Nacional Las chicas peruanas Podemos ver el evento de Bacu El evento de Bacu se llama La Barra Cristal No sabía que el día de hoy La selección peruana Se enfrenta a la escuadra de Escocia Yulinho Ahí está Yulinho con la once en la espalda Mismo número que usaba en su equipo Porte en Cristal Ya va a empezar el partido Ya va a empezar la despedida de Perú Esperando que cumpla un buen papel Pues nada Que ponga todo su empeño Y pensar que Falta Pablo Pero están los once Que debemos representar todo Dejar todo en la cancha ¿Qué mensaje le darías a los chicos de Gareca? Que se saquen la mugre Que vamos a dar lo mejor en Rusia Y están hechos para ganar Yo creo que va a ser un buen papel Pero tiene que dar todo lo que pueda Pero yo creo que sí va a conseguir Tener un buen puesto en el Mundial Pase lo que pase Sin Paolo ya prácticamente está duro El equipo ha demostrado Que sin Paolo también puede jugar O sea, Paolo es un gran aporte en el equipo Como capitán Pero nuestro partido contra los amistosos Ha demostrado al equipo Que también puede jugar sin Paolo Confías en un buen papel de todas maneras Sí, exacto ¿Se pasa en la siguiente ronda? Te pasa, se pasa ¿Confías en un buen papel de la selección? La verdad es que sí Va a ser el equipo sorpresa del Mundial Va a dar un buen papel en el Mundial Y sobre todo Hay que meterle garra ¿Ya tienes planes para los partidos? La verdad es que sí Ya tengo más o menos yendo Con quien voy a ir con mi familia Más que todo Y nada, a ver los partidos a muerte Pueden ver los links en Twitter, Facebook También los pongo en los videos Y diferentes tipos de fotos Con una jerga peruana Postres en el Estadio Nacional Más comida, más comida En el Centro Histórico Curiosidades Los videojuegos Más de los videojuegos Portadas de revistas Y hasta el próximo video Y hasta el próximo video